muy buenas a todos hoy grabo este vídeo desde almodóvar desde un pueblo de córdoba estamos en un olivar ojiblanco de riego riego muy abundante olivos nuevos que tienen pues siete años y que tienen un problema principal de enfermedades donde la causa es básicamente una mala gestión de la finca por eso siempre digo que es más importante el jinete que el caballo porque al final en fincas buenas como ésta que es muy buena llueve bastante y tiene mucha agua finca nueva con suelos ya digo con mucha materia orgánica suelos con un textura franca vamos con mucha fertilidad buenos suelos están en esta situación esta es la finca olivos que están a siete por tres y medio porque el objetivo era se supone dejarlo a siete por siete vale los clientes que nos han llamado pues han cogido esta finca en el mes de marzo y porque nos han llamado pues por esto vale son olivos y blancos que están afectados de una seca rara que no sabían que era exactamente entonces os voy a enseñar en este vídeo cómo se puede distinguir un problema de hongos de suelo de un problema de hongos foliares vale en fin lo primero que tenemos que ver aquí a la hora de diagnosticar esta finca que la verdad que no me ha sido fácil no ha sido una cosa que he llegado y dicho pues esto le pasa a esto bueno lo primero que se puede observar es que existe mucha hierba seca en el suelo entonces lo primero que nos puede decir esta hierba es bueno puede ser que tengan barrillo y ese barrillo haya generado la seca de la rama pero si nosotros miramos la rama sí que es verdad que se ve algo de barrillo como se ve por ahí pero no tiene una masa de barrillo tan grande como para generar esta seca mira hay un conejo lo segundo que tenemos que fijarnos es la variedad que tenemos esto una variedad hojiblanca la variedad de hojiblanca puede ser que se vean de hecho son se pueden afectar por verticilio también fitóctor algún tipo de hongo de suelo pero es verdad que una variedad sucede no es muy susceptible de hecho más bien resistente entonces si nosotros vemos este olivo puede decir bueno puede tener verticilio porque tiene se ve la hoja seca arriba vale pero cuál es el problema que yo veo que estamos en un alto estamos lo alto de un cerro y están todos 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 los olivos afectados si hay una enfermedad realmente van a estar todos los olivos afectados ahí tenemos uno otro 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 allí hay otro otro es decir aquí puede haber un 95% de afectación de esta posible enfermedad si nosotros nos acercamos a las ramas una de las cosas que podemos ver es que las ramas tienen una tonalidad morada la tonalidad morada en la rama suele ser por un colapso del sistema vascular normalmente el verticilio una de las cosas que hace es colapsar el sistema vascular y poner las ramas moradas entonces puedes pensar que el verticilio pero como decía variedad hojiblanca olivos más o menos jóvenes suelo el suelo no un suelo arcilloso es un suelo franco tiene una permeabilidad bastante buena con lo cual problemas de encharcamiento serían bastante complicados aquí entonces realmente una enfermedad de suelo tiene poco sentido además afectando casi al 100% de la plantación luego es una finca que está abandonada es una finca que tiene altos niveles de materia orgánica con lo cual alta actividad biológica de hecho así será que los cochinos tanto el de aquí usando los hormigueros entonces no es un suelo de hecho se puede ver aquí en un suelo que tiene una textura pues es más bien veis que tiene su arcilla pero no es un ahí están las hormigas que está aquí el cochino gozando pero no es una textura que se enchar que de hecho a ellos dicen que cuando riegan que no se generan unas manchas excesivamente grandes con lo cual nos indica que suelo es poroso entonces suelo poroso variedad hojiblanca afectación de 95% puede indicarnos también que tienen esa tonalidad morada la hoja las ramas perdón algunas flores se ve aquí seca pero en definitiva yo no diría que esto es verticillium de hecho para que fuera verticillium tenía que tener todos esos síntomas salir más en los bajos que en los altos variedades más susceptibles como el picual y luego algo que es clave es que aquí tuviera hojas secas en la parte de arriba una de las cosas que me di cuenta de que no era verticillium era eso luego recapitulando dije bueno de haberle pasado la grada puede ser que haya roto raíces en un momento de humedad como hubo en mayo alta temperatura te haya generado una infectación de otro tipo de hongo pero es que resulta que los olivos empezaron a secarse antes de pasarle la grada con lo cual es otra cosa que hemos descartado siguiente cosa que ya nos decía que esto tenía que ser otro problema ya no de suelo sino más de bien vía folia por vía folia puede decir repilo el repilo no te seca las ramas puede decir no un golpe de calor como dice alguna gente no te seca las ramas tampoco vale la clave está aquí si te fijas se ven ramas con aceitunas momificadas arriba de hecho si las toca si se tocan están pegadosas vale eso que significa que hay un hongo que se ha comido la aceituna la variedad hoy blanca es una variedad bastante susceptible de hecho de las más susceptibles a problemas de antragnosis la antragnosis es un hongo que también se denomina como aceituna jabonosa que no sólo afecta a las aceitunas sino que también afecta en este tipo de variedades al olivo completo entonces aquí el diagnóstico de esta finca es claro la finca está sufriendo un proceso de defoliación y de seca de rama por antragnosis esto como se corrige con los tratamientos foliares que no se le han dado en los últimos siete años y evitando las recolecciones tardías y otra cosa también evitando qué no se recoja la aceituna que pasaba aquí el año pasado estos olivos tuvieron una media o podrían llegar a haber tenido una media de 10 kilos por planta pero por cuestiones jurídicas dentro de la propia finca no se cogió la aceituna la aceituna de llevar años que no se ha tratado pues el nivel de inóculo de antragnosis era muy alto entonces qué pasó que mucha aceituna sin recoger en la parte aérea de la planta genera un incremento importante de los niveles de inóculo de antragnosis y esta primavera con humedades relativas medianamente buenas con altas temperaturas como lo que ocurrió a finales de mayo pues el desarrollo de enfermedad fue de esta manera que ha llegado a secar ramas de hecho una de las cosas por las que me di cuenta que no existía tal problema de verticilosis es porque al cortar con un cuchillo la la rama te das cuenta que el sistema vascular empezaba a secarse por el phloema y base al silema vale cuando normalmente existe un color en verticilium existe un colapso en primer lugar de el silema entonces aquí hemos llevado un buen tiempo hasta que hemos visto porque al final la enfermedad es bastante severa y bastante extendida fijaros un montón de olivos pues de ese montón de olivos están todos afectados de antragnosis y de esta manera pues con este vídeo lo que quería mostrar es que existen diferentes tipos de enfermedades que no porque un olivo se seque se tiene que secar exclusivamente de verticilium también pensamos en la uso cera pero no hay heridas ni hay no se ve el serrín típico de la uso cera con lo cual tampoco es luego hay ramas que están tocadas otras que no entonces lo que quiero decir también con esto es que puede estar una finca buenísima como en este caso con muchísima agua aquí hay el agua a disposición las que no son capaces los olivos de utilizar y sin embargo por un mal manejo pues la finca está medio seca y tal importante tenemos que entender que la finca es un cultivo como cultivo nosotros lo hemos establecido y nosotros tenemos que cuidar de ellos si no cuidamos de ellos la finca no produce así que aquí tenéis un claro ejemplo de lo que puede ocurrir con un problema grave de antragnosis y ahora pues esta familia le toca recuperar este olivar que durante tanto tiempo ha estado de esta manera